La historia del Estado marca acontecimientos importantes que en el interés general suelen quedar en segundo o tercer plano. Cuando esto sucede, quedan preguntas sin hacer que crean vacíos en la explicación de nuestro actuar presente. Sobre esto, el maestro en Historia, Cristian Barrasa Loera, nos habla a partir de su trayectoria académica y profesional, dedicada a la investigación de múltiples fenómenos que llaman la intriga de cualquiera. Entendemos por minorías religiosas principalmente las prácticas que no corresponden al catolicismo, sino más como, hablando en general México, que ha sido dominado por la religión católica, todas esas expresiones que no están inscritas dentro de esta práctica, ya sean protestantes, musulmanes o judíos, que haya en la nación, podríamos entenderlos como minorías religiosas. Todo esto que no va en general con la mayoría. En México se pueden encontrar diferentes minorías religiosas, o bueno, consideradas minorías religiosas, desde 1861, o bueno, abiertamente, desde la Ley de Libertad de Culto. Pueden ser protestantes, o bueno, considerados protestantes, los protestantismos son muchos porque son diferentes iglesias cristianas. Pueden ser presbiterianos, metodistas, congregacionales, entre otros. Fueron alrededor de cinco congregaciones evangélicas que entraron de Estados Unidos hacia esos años, y también otras expresiones como los judíos y musulmanes. Actualmente, bueno, hay una serie de investigaciones que se están haciendo sobre minorías religiosas, sobre protestantes, musulmanes y judíos, y actualmente estoy realizando una sobre la primera iglesia presbiteriana en Zacatecas, que se funda desde la década, bueno, desde la década de los 50, inicia un movimiento disidente en Villa de Cos, con Juan Amador, papá de Iles Amador, historiador conocido por muchos, y se funda una iglesia presbiteriana, bueno, una iglesia evangélica hacia 1869 en este lugar, y hasta el 72, que inicia una migración de presbiterianos de Filadelfia a Zacatecas, se funda esta iglesia, y esto es lo que actualmente se está investigando, otro grupo de investigadores sobre minorías religiosas, llevan a cabo las iglesias metodistas en Monterrey, en Pachuca Hidalgo, otros congregacionalistas en Guadalajara, es un grupo, bueno, de investigación que se está haciendo para ver cómo estos pequeñas congregaciones se fueron relacionando en la sociedad católica, puramente católica, y cómo aprovecharon la apertura política para tener una inserción en la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!